Vamos con las nuevas caras de Venga la Alegría. Resulta que ya anunciaron. Fíjate que aquí entonces entendemos que toda esta polémica que se armó hace un par de semanas, un poco más, cuando se decía que se iban a ir conductores y se habló de quién iba a sustituir a cada quien. ¿Te acuerdas? Es que aquí pasó lo siguiente, o sea, como yo lo dije, los trascendidos son por algo, se lo dije en ese momento a quienes fueron nuestros detractores, ¿no? O sea, si no tienen la capacidad de entender que un trascendido tiene algo o mucho de verdad, ese es el problema de esas personas, ¿no? De que empezaron a decir, no es cierto, no nos van a correr, que no sé qué. Pero el trascendido era que justamente varias de estas caras iban a entrar, ¿no? Sí. Se hablaba de que, por ejemplo, una Laura allí se iba y que entraba en su lugar Gaby Ramírez. Bueno, pues resulta que ya, de forma oficial, se anuncia. O sea, no se van, se agrega las ediciones de fin de semana de Venga la Alegría. Como hace algunos años, hoy también tenía su hoy sábado. Ya no van a estar los, o estos se suman al fin. No, 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 los de entre semana son unos. No, los del fin de semana también están, son los mismos. Esos ya no van a estar y van a estar ellos, ¿o cómo? Ajá, estos son los nuevos. Ah, ok. Estos son los nuevos y son los que van a conducir. Ahora, curiosamente, la mayoría de ellos no tiene tanta experiencia como conductor, ¿no? O sea, por un lado está Gaby Ramírez que viene de Multimedios y sí, ella sí tiene un poco más de experiencia y está Alex Sirven. Ajá. Alex Sirven, ubicas como conductor, creo que hizo algo en Amaz, ¿no? Recientemente. Luego está, fíjate, cuando se decía, van a correr al chino. Chino. Que van a correr al chino y que van a correr al chef Mariano, ¿no? Sí. Decía, pues no, no los corrieron, pero se decía que iba a entrar Cintia, la que también estuvo en Survivor México y en MasterChef. Ah, pues sí, ella va a entrar los fines de semana. Todos van a entrar. Estas cinco caras que están ustedes viendo en la pantalla, en su pantalla, y a los que nos están, nos están oyendo en Spotify, pues aquí les vamos diciendo los nombres, son cinco caras que van a estar en Venga la Alegría fin de semana. Está Sofía Aragón, ¿no? Que también ya la habíamos visto como conductora en La Voz, y está también a Aristeo, ¿no? Sí. Y fíjate que está en MasterChef ahorita, ¿no? Se ve que lo han estado apoyando mucho a él y también a la chica que ganó uno de los MasterChef de chamacos, ¿no? Alana, ¿se llama Alana, creo? Ella, ¿cómo la apoyan? No entiendo por qué. Y a Sofía Aragón también la apoyan. No es muy buena conductora, la verdad, ¿eh? Sofía, pues, ah, ah, me, me, hasta ahí. O sea, perdón lo que voy a decir, con todo respeto, con toda paz, aquí tranquilos, pero, ¿de veras no les dio para más? Con todo respeto. O sea, ¿no pudieron traer una estrella? O que sea una. ¿Por qué todos tienen que ser novatos en la conducción? Pues porque menosprecian el fin de semana, ¿no? Ajá, pero ¿quién va a apoyar a quién? O sea, ¿en qué momento una de esas personas? Si alguien la riega, ¿en quién se va a apoyar? ¿Quién va a salir al flote? ¿Quién va a salir a dar la cara? Ahora, porque siempre tienen, necesitas a alguien fuerte. Se hubieran mandado a la hora de chía ya al fin de semana. Ándale, a Ned Kuburu, que está muy saturada. Ah, dele vayase para el fin de semana. A William Valdés, que tantos berrinches hace. A William Valdés no sirve de apoyo para ellos. Pues nada, tampoco. Pero estos menos, todos son principiantes en la conducción. Pues sí. Todos son nuevos. Pues, ¿qué hacemos, Alex? Pues yo creo que estaban muy. Es lo que hay. Estaban las vacas muy flacas, como decimos en México, o sea, el presupuesto muy cortito. Muy bueno. Porque nos pusieron a pura cara nueva, a un que otro nada que veriento, y a ver qué resulta. Dice Carla Abreu, hola, buenas tardes, excelente programa, yo no me lo pierdo, muchas gracias, Carlita. Dice mi hijo, ¿qué? ¿Dónde compraste tu playera, Alexito? Esta playera me la regalaron. Ay, no sé, no sé de dónde es. ¿Te la regalaron? Me la regalaron. Pues la etiqueta dice. No, pues no sé. Bueno, para mañana te decimos. Hace un momento de... Eh, 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 ok, bueno. ¿Qué más? Eh, Cintia, qué flojera. Ok, déjame vacando, bloqueando a alguien. Ay, qué bonito. Pues alguien que me... Cintia, qué flojera. Dice el ganso, los quiero, mis bellos reconocidos, siempre su esfuerzo diario. Dice, perdón, psicóloga Itzayana, muchas gracias. Oye, ¿te acuerdas que te dije, antes de entrar al programa, yo le dije al producer, hoy va a ser un día complejo. Pues acá estamos bien tranquilitos, mis faranduleros. Alex Sirvent hizo la tarde en Amaz TV, dice Daniel Estadán. Ah, sí, yo ubicaba algo en Amaz. Ahí está. Ok, vamos a bloquear acá también porque ya no... Es que yo te dije, y ¿saben qué? Es que ya conozco un poco la fórmula. Lo que pasa es que hay canales que están el día de hoy grabados, y entonces sus suscriptores se sienten un poco como la abstinencia, ¿no? Así un poco... ¿Dónde tiro mi odio? ¿Dónde tiro mi odio? Voy con... Sí, donde no puedo retirarla regularmente, entonces me tengo que ir a otro lado y se vienen para acá. Ya los tengo ubicados, muchachos, a esos que hacen eso. No son parte de la comunidad, obviamente, ¿no? Eh... No son parte de la comunidad, no son parte de la comunidad.